La verdad que hoy hacíamos un poco el recuento de los partidos que lleva de manera oficial el Rojo 5 no va a ser la victoria y la verdad que son muchos, ya llega a 11. Sí, claro, las dos semifinales del año pasado, los seis partidos provinciales, los tres que marcan ahora el arranque del campeonato. Perfecto, ¿no? Rondi, Alegrán, Secaudel, Gastón González, Mercado, Cepedi, Serrano para la contención, Fonseca, Calegari, Pítaro, Alex Farias en la ofensiva en este Deportivo Independiente del Nico Torre, hacia Alexis Carranz y le ingresó el árbitro del compromiso, ahí estuvo Marco García en la cobertura, ya lo dejo hablar Garza, y Talleres que aparecía también con la indumentaria no tradicional y Arias, Juan Cruz, Andrés Arias, Rabia, Rinaldi, Quintero, Pablo Romero, la gran figura, Andrés Bustos, Rodrigo Pagón, Pedraza, Laurencia y Santino Vido en la ofensiva. Fuerza a la familia Ordoñez por, bueno, ese trágico hecho que ocurrió hace unos días atrás, ¿no? Claro, el saludo de Capitán, Rabia por Talleres, Cepítero por Independiente y se vienen los primeros 47 minutos, que es en realidad lo que duró el primer tiempo, recién allí a los 11 minutos la primera que va a tener el Deportivo Independiente, pasó poco y nada en la primera etapa. Yo le prometí a Fede, un partido en el que Independiente va a llegar un par de veces y no va a poder convertir, tipo, bueno, esta es la primera, ¿no? Clarita, acá el remate, es Faria, ¿no? Sí. Ataca a Juan Cruz Arias. Sí, correcto, en la primera llegada que tenía el compromiso, un Independiente que buscó, intentó, pero fue mucho más efectivo el equipo de Daniel Albornoz, entre otras de las jugadas. Bueno, acá va a recibir la primera de las amarillas Agustín Mercado, porque después termina el cierre del partido expulsado por doble amonestación en el rojo, un expulsado más, ¿no? Sí, acá hace buena jugada Pavón en esta oportunidad Independiente, intentó ir por derecha, también en algunas por izquierda, acá le va a quedar a Serrano, también para probar desde afuera, donde contiene el arquero de Talleres. Era un duelo de necesitados, ¿no? Dos equipos que no habían podido sumar, Talleres va a tener alguna de las opciones, no van a ser muchas, es una realidad, tuvo mucha efectividad el equipo de Lechanchita y, bueno, es lo que en definitiva importa, ¿no? Este deporte se gana con goles. Le va a quedar otra vez la pelota a Serrano, el remate a Serrano, antes había cobrado la infracción allí y la falta en ataque. Sí. En el medio pedían penal, me parece. Sí, un reclamo que para mí no hubo penal. Me parece que ni penal ni hay falta en ataque, un choque involuntario. Claro. Y después se va a tener esta jugada, también por el lado del equipo de Talleres. Especialo Pedraza en once. Bueno, Pedraza tuvo movilidad permanentemente por cada uno de los costados que tuvo la oportunidad el equipo de Talleres. Acá Pítero encendido, allí con otra jugada que pega en el poste izquierdo de Arias. Sí, una llegada más para el rojo. La segunda que yo te decía, viste, Fede, hoy en la radio de importancia, es Serrano, ¿no? No, es Faría, el que remata y el palo le devuelve el acción. Sí, una más que va a tener acá en dos oportunidades, Rondi se queda con el barrio. Bueno, un aviso lo que iba a suceder, porque el tiro libre no logra retener en la primera Rondi. Digo esto, ¿por qué? Porque después llega esta jugada, claro, Tiro libre y se viene el remate, el arco. La peina ahí en el medio, no puede controlar a Rondi, le queda justo a Pablo Romero allí, captura el rebote y pone el 1-0 en el epílogo de ese primer capítulo. Sí, ya terminando, 46 minutos, allí Romero yendo a buscar el posible rebote, que en esta oportunidad le va a quedar bárbaro el centro de Pagón, alcanza Rosa, le hace un defensor, lleva a Rondi, no puede contener y Romero en un taller, que había hecho poco, lo mejor en el área enfrente, consigue la victoria en ese primer tiempo y se va al descanso ganando 1-0. Sí, no, no es buena la respuesta de Pedro en esa jugada y claro, le quedó chanchita allí. Era el 1-0, golpe duro, porque como lo decía Marcos, ya estaba finalizando la primera etapa. Ahora vamos a ver también varias jugadas del Deportivo Independiente que iba a ir a buscar ese empate, pero no iba a estar fino, ¿no? Una vez más. Para complementar lo que dijiste, le quedó chanchita al equipo del Bernal. Claro, exactamente. Reclaman penal acá en esta jugada. No, no es penal. No veo nada. No, no es penal. Bueno, y acá llega esta acción, ¿no? Porque hace un tiempo también tuvo esto para el Deportivo Independiente. La habilitación, varias abajo, le gana a Lucio Serrano cuando por ahí buscaba, Peter mete esta bocha hacia la izquierda de un Deportivo Independiente que buscaba desaforadamente el empate en ese momento del partido. Mirá, le queda solo. Es Tommy Calegari, ¿no? Sí, Calegari, sí. Le queda solo, solo ahí para definir el cabeza y no lo puede conseguir. Buen centro acá que envía el jugador de Independiente sin marca. Creo que ahí también a Alborno le preocupaba eso. Sí, sí, no, aparte cuando te pasa eso, o sea, vos los goles que no podés convertir si generás y tenés. Y si encima no está fino atrás, acá tenés una más. Una más. Define en el mano a mano y la termina sacando por detrás. El defensor del Atlético Talleres debe rotar, creo que Federico Rabia. Y después, el golazo de Romero, tremendo, sensacional, uno de los goles del torneo, ya le di. ¿Te parece para tanto? Me falta un montón. Es muy lindo gol, pero... ¿Uno de los goles del torneo? No dije el gol del torneo. No puede ser, no puede ser. Mirá, el golazo de Pablo Romero allí. Sí, muy lindo. Muy lindo gol. Este, claro. Y lo fechó a los Román Rícalme, ¿no? Claro, claro. Tipo inteligente, ¿no? Un golpe importante para Talleres que conseguí el segundo gol, terminó de... Y el fiel reflejo de que Independiente, mirá vos, la boche que le mete a Nerón González, otra vez Calegari, mirá, solo, otra vez Calegari de Define. Claro, que era, a ver, un momento después de lo que había sido el segundo gol, que te serviría eso para tomar impulso, para quedar nuevamente a uno en el marcador, pero bueno, no podía Independiente, y no iba a poder en toda la noche. No, recién el cabezazo de Pítero, después iba a llegar otra vez Matías, que volvía, ¿no? Que purgaba sanción del torneo de clausura pasado, por eso no estuvo en las dos primeras fechas. El remate se desvía en un jugador del Talleres de Berrotaran, y termina yéndose, digamos, como el protagonismo Independiente, me parece que Talleres también se refugia en mantener esa ventaja, ¿no? Terminó bien cerrado en la parte de atrás el equipo de Talleres, e Independiente va a tener esta falta de mercado yendo abajo precisamente, así le gana a un jugador... 41 minutos, ni sabía que estábamos en este mercado, pero bueno, por ahí digo, es una acción del juego. Sí, es una acción del juego, pero bueno, se queda sin un hombre importante, el Deportivo Independiente, que la verdad que viene bastante diezmado en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Sí, muchas bajas. Le falta mucho. A ver, Révola en el arco no está atajando, entiendo que por cuestiones de... Está de vacaciones. Está de vacaciones. De vacaciones. Musso, que llegó como reesfuerzo, no está y no lo va a tener en toda la parte.